Hola a todos, soy Guillermo, agente de Real Estate y experto en contratos inmobiliarios. Hoy vamos a explorar juntos un tema clave en el mundo de las transacciones inmobiliarias, la cláusula 5 del contrato ASIS. Saber cómo navegar por las extensiones de la fecha de cierre es esencial para cualquier profesional inmobiliario. ¿Qué dice realmente la cláusula 5 y cómo puede beneficiarte? Primero, vamos a desglosar los puntos clave de esta cláusula y cómo afectan a compradores y vendedores. Es crucial para evitar malentendidos y mantener la transparencia en el proceso. Pero no te preocupes, estoy aquí para guiarte en cada paso del camino. Con mi experiencia como agente en bienes raíces, sé la importancia de comprender los detalles. La cláusula 5 aborda dos escenarios principales en los que se puede extender la fecha de cierre. A. Requisitos de la CFPB B. Eventos de fuerza mayor Los requisitos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB, están diseñados para proteger a los consumidores, asegurando que reciban toda la información necesaria sobre su préstamo y los costos asociados con la compra de la vivienda. La declaración de cierre debe ser revisada y comprendida. Los eventos de fuerza mayor representan circunstancias extraordinarias e imprevistas que pueden afectar significativamente el proceso de cierre. Estos pueden incluir desastres naturales como huracanes, inundaciones o terremotos, así como otros eventos impredecibles como huelgas, disturbios o cambios legislativos significativos. Así que, si eres un agente inmobiliario, un comprador o un vendedor, este video es para ti. Suscríbete a nuestro canal para más consejos y tutoriales sobre bienes raíces. Gracias por unirte a nosotros hoy. Recuerda, el conocimiento es poder, y juntos haremos que tus metas inmobiliarias se conviertan en realidad. ¡Gracias!